Textiles, alimentos procesados, artesanías, servicios complementarios y un sinfín de productos de la economía popular y solidaria merecen un espacio. Para que todo el Ecuador sepa que detrás de este trabajo existen historias de vida de personas responsables con el medio ambiente, solidarias, emprendedoras. Ellas tienen mucho que contar y están en todo el Ecuador. Aquí está su espacio, país en desarrollo. El Gobierno de Todos